Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 40. Libro 3. Capítulo 10 allá vamos, y el descargo de responsabilidad habitual de los CF no pude verlo. Cuando termine el libro 3, me tomaré una semana libre en este fic, para planificar con anticipación el libro 4, y también escribiré con anticipación para que CF pueda verlo. No se preocupe, ya que sin duda será dentro de 5 semanas más. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 3. Capítulo 10. Ese es un plan suicida. No estaba seguro de lo que esperaba, y tal vez hasta cierto punto sabía que no sería bueno, pero el fácil e inmediato rechazo de la idea por parte de Black que me dolió. ¿Por qué es así? Yo preguntí. Me dijiste que pensara como un pícaro, y eso es lo que estamos haciendo. Si podemos colarnos en el gremio de Torchwick. Y ahí está el problema. No se puede. Black que dejó su libro sobre la mesa de la biblioteca, y me miró con los ojos entrecerrados. Eres un caballero, y no hay nadie más en tu grupo que pueda lograrlo. Torchwick tiene un nivel más alto que tú y tiene un gremio lleno de pícaros. Te descubrirían fácilmente. Y luego chantajeado, expulsado o asesinado. No lo hará. Será así de malo, espetó. Román no sigue las reglas y tú quieres entrar en sus dominios. Eso le preocupará, y la mejor manera de deshacerse de ti sería hacerte desaparecer. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Podrías ser el siguiente. Se me cayó el estómago. No fue solo la negativa de Black, sino el hecho de que ella estaba confirmando algunos de mis peores temores. Había otras personas en la biblioteca, pero le dieron a Black un amplio margen como siempre, y ahora incluso más amplio debido a su expresión enojada. Ella no había sido así cuando llegué por primera vez. De hecho, me atreví a decir que parecía algo, solo un poquito, feliz de verme. Eso pronto cambió. Black, esta es nuestra única esperanza. No podemos seguir pagando los honorarios de Torchwick, y no tenemos ninguna posibilidad de liberarnos de forma natural. ¿No es esto lo que me dijiste que hiciera? Dije que pensara como un pícaro, no que luchara como tal. ¿Cuál es la diferencia? Black suspiró y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. La diferencia está en lo que puedes y no puedes lograr, dijo. Pensar como un pícaro es pensar fuera de lo común, o estar dispuesto a romper las reglas si es necesario. Eso está bien. Tu plan para exponer a Torchwick encontrando el bastón que tiene en su poder está bien, incluso bueno. Me animé un poco, complacido a mi pesar. Black mató mi ego al instante. Sin embargo, hay una diferencia entre idear un buen plan y ser uno que puedas ejecutar. Necesitas un plan que realmente puedas llevar a cabo, y este no es uno de ellos. No tienes a nadie capaz de escabullirte. A la base de Torchwick. Sus ojos se entrecerraron. Y no, no podría. No iba a preguntar. Esta es nuestra batalla. Black resopló. Caballero idiota, o simplemente eres un hombre y sientes que necesitas protegerme. No me niego a hacer esto porque tenga miedo de los riesgos. Es porque ni siquiera yo sería capaz de lograrlo. Torchwick tiene un Guild Call subterráneo. No tienes idea de dónde se guarda el bastón ni qué protección tiene. Si quieres robar algo, necesitas conocer el diseño de la propiedad, dónde se guarda el objeto y qué seguridad hay. Es a qué horas duermen los ocupantes, y eso es incluso antes de comenzar a planificar su entrada, ruta y plan de escape. Luego tiene planes de contingencia para cuando, no si, sale mal. ¿Tiene alguno de esos? Ella sabía que no, y mi silencio fue respuesta suficiente. Dicho así, era obvio que realmente no habíamos pensado en lo que esto implicaba, y con la explicación de Black, sentí que mi ánimo decaía aún más. Ella tenía razón. Incluso si entráramos, no había garantía de que el personal estuviera allí o de que no nos tomara varias horas encontrarlo. Seguramente nos atraparían. No es que fuera una mala idea, dijo Black, con la voz un poco más suave. Estoy de acuerdo en que es tu mejor oportunidad, y no puedes seguir pagando a Torchwick. Tarde o temprano hará un movimiento, y probablemente hará algo para obligarte a salir por completo. Dicho esto, has pensado cómo eres un pícaro, pero ahora necesitas descubrir cómo implementar ese plan como las personas que eres. Y eso es. Héroes, dijo Black. O más específicamente, un grupo de héroes cuerpo a cuerpo con un mago. Entrar sigilosamente está fuera de discusión. Abandona ese pensamiento ahora, y lo digo en serio, Jaune. No seas terco y utilices la fuerza bruta. La gente morirá. Asentí. Entiendo. Lo digo en serio, Jaune. Esto no es algo que puedas lograr, ni siquiera para ti. Lo sé. Lo sé. Lo sé, no lo intentaré. Les diré a los demás que tampoco lo hagan. Me aseguré de mirar a Black a los ojos. Prometo. Se relajó un poco y luego dejó escapar un breve suspiro, apartándose un poco de cabello detrás de una oreja. Su ira desapareció tan rápido como había aparecido y tomó su libro una vez más. Para todos los efectos, estaba claro que la conversación sobre mi plan había terminado. ¿Qué más has decidido? Ella preguntó. Nada, en realidad, y se lo hice saber con expresión derrotada. Torchwick nos tenía a su merced y eso estaba claro. Con nuestras finanzas efectivamente paralizadas, éramos propensos a dejar de pagar el alquiler a fin de mes, y mucho menos las reparaciones que todos necesitábamos. Para empeorar las cosas, Beacon claramente esperaba que comenzáramos con ellos lo antes posible. Se nos estaba acabando el tiempo. Tampoco puedes hacer más misiones, al menos no todas a la vez. Si abandonas el salón, existe la posibilidad de que envíe gente de regreso para destruirlo, deshaciendo cualquier progreso que hagas. La expresión de Black se suavizó. Te sugiero que te tomes un tiempo para pensar en ello. Puede que te estés perdiendo un ángulo, y yo también pensaré las cosas detenidamente, veré si puedo ayudar de alguna manera. Me puse de pie y asentí, un poco agotado, pero agradecido de todos modos. Gracias, Black. Perdón por molestarte. Está bien. Ella suspiró. Pido disculpas por no poder ayudarte. Barra, barra. Admito que no me sorprende, me susurró Pirra. Los dos estábamos en los pasillos de entrenamiento, observando a Ruby desmantelar a su oponente mientras la señorita Godwitch estaba cerca. Les transmití el mensaje a todos antes de llegar a nuestras lecciones y no lo tomaron bien. Sé que los demás están molestos, pero Black tiene razón. Ninguno de nosotros es particularmente sigiloso. Estamos más preparados para un asalto directo. Sí, pero no es que podamos hacer eso contra otro gremio de Beacon. Tiene que haber algo que nos estamos perdiendo. Me niego a creer que no haya una salida a esto. Miré a Pirra, un poco impresionada por su determinación. Yo también estaba un poco perturbado. La vida no era tan amable como ella decía, y aquí estábamos tratando con un profesional. Solo nos perderíamos algún ángulo si Torchwick nos dejara uno, y eso parecía poco probable. También teníamos un límite de tiempo. Alguien compraría el bastón tarde o temprano y entonces perderíamos la única prueba que teníamos. Cualquier cosa que decidiéramos hacer, teníamos que hacerlo pronto. Piensa como un pícaro, pero lucha como un héroe. ¿Qué clase de lógica era esa? Gemini me llevé la palma a la cara. Esto no iba a ninguna parte. Ganadora. Ruby Rose. La multitud vitoreó y aplaudió, y nosotros con ellos. Nora y Yang podrían haber sido más explícitos en su apoyo, pero me aseguré de ocultar mi propia lucha y sonreírle a Ruby. Había recorrido un largo camino desde la chica que perdió su primer combate, aunque eso se debía principalmente a que ahora tenía un arma que podía seguirle el ritmo. No había perdido una pelea desde que ganó Crescent Rose. Mi propio historial fue más accidentado, con más derrotas que victorias en mi haber. Eso estuvo bien. Yo era herrero, así que el hecho de que obtuviera victorias era algo enorme en sí mismo. Me bastó para sentirme orgulloso de cómo iban las cosas. Para la próxima pelea, tendremos a Jauneark, declaró Glinda. Suspiré y di un paso adelante, sonriendo ante los buenos deseos que todos me enviaron. Era difícil decir si estaba contento o no de ser elegido, porque si bien esto definitivamente me quitaba tiempo para pensar, también sería una distracción bienvenida de todo el drama. Una vez que estuve arriba y al lado del brujo, ella lanzó su maldición sobre mi arma, haciéndola brillar de un color púrpura oscuro. Y contra él, tendremos, HMM, ¿qué tal Black Belladonna? Mis hombros se tensaron. Esto no era exactamente lo que había esperado o planeado, y miré hacia donde había visto a Black escondido antes. En comparación conmigo, Black no recibió aplausos ni apoyo mientras avanzaba entre la multitud. La mayoría se apartó de su camino, pero Cardin empujó su hombro contra el de ella con una hueca de desprecio. Ella lo tomó con facilidad, sin siquiera tropezar, y luego lo despidió sin pensarlo dos veces. Subió a la arena en completo silencio y le reveló ambas espadas al maestro. También necesitaré tus dagas arrojadizas. No tengo intención de usarlos. Entonces te pediré que los quites para evitar accidentes. Black asintió y se desató la bandolera de su pecho, dejándola caer a un lado de la arena. No dejé de notar cómo se aseguraba de que no estuvieran demasiado cerca del borde, y me pregunté con tristeza si eso era porque esperaba que alguien los robara o los perdiera, cuando ella no estaba mirando. Una vez que sus armas fueron maldecidas para no matar, ella se acercó y se paró frente a mí. Oye, susurré. Yo, bueno, no puedo decir que esperaba pelear contigo. Solo da lo mejor de ti. Black mostró una pequeña sonrisa. Este es un combate amistoso. Posiblemente el único que probablemente reciba. Es por eso que arrojaste las dagas. Eso y darte una oportunidad justa. Sus ojos brillaron, mostrando que solo me estaba tomando el pelo. Recuerda lo que dije. Intenta pensar como un pícaro no tendrás ninguna posibilidad de derrotarme. Nos alejamos el uno del otro ante el llamado de la señorita Godwitch, y la multitud parecía decepcionada de que no hubiera más bromas previas a la pelea. Probablemente esperaban que nos enfrentáramos unos a otros, ya que los caballeros odiaban a los pícaros. En cambio, mi mente daba vueltas mientras intentaba idear algún tipo de estrategia. Black estaba siendo demasiado amable, tanto al luchar contra mi discapacidad como con sus palabras. Aquí no había ninguna posibilidad para mí y ella lo sabía. Incluso ignorando mis problemas de clase estaba el hecho de que ella tenía al menos el doble de mi nivel, y mucho más allá de cualquier otra persona aquí, tal vez más allá de cualquier otro de primer año. ¿Cómo había logrado eso? ¿Cuál fue su secreto? Ella se había negado a decírmelo en Atlas y, una vez más, las preguntas me atormentaban. ¿Podría emularlo de alguna manera para obtener una ventaja? La batalla comenzó con un grito de la señorita Godwitch y una parada desesperada por mi parte. Fue seguido por risas de la multitud, principalmente porque no había parado nada. Black no se había movido de su lugar. Lo extraño es que ella siempre ataca directamente a la mayoría de las personas. Mis ojos se entrecerraron mientras la rodeaba, con la espada y el escudo en alto y listos. Black me siguió fácilmente, pero no hizo ningún movimiento para atacar. En cada pelea en la que la había visto participar, prefería una conclusión rápida y brutal, y por lo general dejaba que sus partidos terminaran en cuestión de segundos. Esta fue la primera vez que ella se contuvo, e irónicamente significó que yo había durado más contra ella que cualquier otra persona. No es que lo mereciera de ninguna manera. ¿Era esto parte de su discapacidad o estaba tratando de darme una lección? Piensa como un pícaro, lucha como un héroe. Fue lo único que se me ocurrió y eso no ayudó. Entendí la esencia general del asunto, que necesitaba pensar disimuladamente, pero que al final del día, todavía era un héroe y solo podía luchar como tal. No tenía sentido idear un plan que solo un pícaro pudiera implementar, porque yo simplemente no tenía ese tipo de habilidades. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Mi frustración se desbordó y las burlas de la multitud apenas ayudaron. Probablemente eran más para Black que para mí, pero eso no ayudó. Cargué hacia adelante, con el escudo ante mí y la espada en la recámara. Corrió hacia la cabeza de Black. Ella se apartó del camino. Esa era la única manera de describirlo, y aún así apenas lo entendía. No era como la velocidad de Ruby, donde ella simplemente se movía tan rápido que apenas podía seguirlo. Esto era realmente borroso, en el que todo el cuerpo de Black parecía convertirse en tinta negra y espesa, y ella se alejaba de mi espada y debajo de mi brazo. Tras ella quedaron imágenes residuales, mucho más largas de lo que deberían. Hizo que rastrearla fuera casi imposible, y mis ojos se abrieron cuando ella salió de debajo de mi brazo y apareció detrás de mí. Su pie golpeó la mitad de mi espalda y caí hacia adelante, estrellándome contra el suelo. También podría haber sido un cuchillo, y en mi garganta. Ella quería prolongar la pelea, aunque no tenía idea de por qué. Esa fue una habilidad. Tenía que ser. En realidad, no era tan rápida como Ruby, y Ruby no deja imágenes residuales. Eso significa que cualquier habilidad que ella usó los hizo. Ella solo me pateó, así que probablemente fue un hechizo evasivo, tal vez uno de movimiento. Esto último tenía sentido y me levanté tambaleándome para mirarla con cautela. Un asesino probablemente necesitaba algún tipo de habilidad a distancia, excepto que ella también podía usarla para crear alguna. Las imágenes residuales tal vez eran solo para desorientar a la gente o hacer difícil predecir desde dónde atacaría. Black dio un paso adelante y se inclinó hacia la izquierda, antes de que ella diera otro y se inclinara en la dirección opuesta. Su forma se oscureció una vez más, y de repente se lanzó hacia adelante. Las sombras oscuras la borraron de la vista una vez más. El mismo movimiento. Di un paso atrás, sosteniendo mi escudo hacia la izquierda, mientras bloqueaba con cross y morsa a la derecha. Black atacó de frente, pero se desvió increíblemente rápido en el último segundo. Ella parpadeó, como lo había hecho la primera vez, y de repente se desdibujó hacia la derecha, entrando por ese lado con su daga apuntando a mi riñón. Giré rápidamente, poniendo mi escudo entre nosotros, solo para jadear cuando ella sonrió. Sin pensar, giré y azoté detrás de mí, y fui recompensado con el sonido de mi espada golpeando sus dagas gemelas. Sus ojos se abrieron, sorprendida al descubrir que la había atrapado, pero se recuperó con facilidad, plantando un pie sobre mi hombro y pateando antes de que pudiera atacar. Aterrizó con gracia y, aunque sus ojos todavía mostraban sorpresa, también había una sonrisa de satisfacción en su rostro. Lo sabía. Ella se lo estaba tomando con calma conmigo. Ella estaba tratando de enseñarme, o tal vez simplemente darme más oportunidades. La había visto desmantelar a Cardin en segundos, y ese tipo no se quedó atrás. Mi Dex y Aji estaban tan bajos que ya podría haberme decapitado veinte veces. ¿Pensaste como un pícaro? dijo Blackie. Bien hecho. Mis ojos se entrecerraron. ¿Qué? Blackie cargó y blandió sus dagas hacia mi cabeza. Los detuve fácilmente, que fue la primera señal de que ella quería que lo hiciera, pero fue cuando se acercó y habló que me di cuenta de que nunca había querido que golpearan. Cuando desaparecí, instantáneamente atacaste detrás de ti. ¿Cómo supiste que estaría allí? Parecía obvio, dije, con curiosidad por ver a dónde llegaría esto. Yo era más fuerte que ella en términos de fuerza bruta, pero sostuve el candado en lugar de romperlo. Estoy con toda mi armadura y tengo defensas decentes. Pensé que lo mejor sería colocarme detrás de mí donde no pudiera bloquear. Y al hacerlo, pensaste en lo que haría un asesino como yo. Eso es lo que quiero decir con pensar como un pícaro. Blackie sonrió y giró sus espadas hacia un lado, Kroxia Mors cayó libre y hacia ella, pero ella lo desvió con el dorso de su mano, antes de clavar el pomo de su daga en mi pecho. Lo sentí incluso a través de mi armadura y retrocedí tambaleándome, sin aliento. Sin embargo, no tiene sentido pensar en lo que haré si no te molestas en aprovecharlo. No puedes simplemente pensar como yo, necesitas pensar en cómo vencerme. Tienes que pensar en lo que haré. Tú, un héroe, puedes hacerlo. Piensa como un pícaro, pero lucha como un héroe. Respire hondo y asentí. Era la única pista que tenía y luchar frontalmente contra Blackie no iba a funcionar. Tenía que pensar como un asesino. ¿Cómo pelearía si fuera uno? Bueno, probablemente por detrás siempre que sea posible. Usaría mi velocidad para entrar rápido y atacar, y retroceder antes de recibir algún daño. Blackie probablemente tenía relativamente poca constitución, por lo que no podía permitirse el lujo de seguir sufriendo daños. Ella era una luchadora que se dio a la fuga. Yo era un tanque. Eso era bueno y malo, ya que significaba que podía recibir sus golpes, o al menos eso esperaba, pero no era exactamente conocido por mi habilidad para repartirlos, especialmente cuando mi horrible destreza iba a estar luchando contra su increíble agilidad. No pude golpearla. No hay ninguna posibilidad en Remnant. Si podía esquivarlo, lo haría. Lo que significaba que tenía que ponerla en una posición en la que fuera imposible, toda la agilidad del mundo no significaría nada si ella no pudiera usarla. Blackie vino para otro ataque, y esta vez yo estaba listo para ella. Ella apuñaló bajo, luego hizo una finta y saltó en el aire, colocando una mano en mi hombro mientras se volteaba sobre mí. Fue similar al movimiento que ella había usado antes, y solté mi escudo, arrojándolo suavemente detrás de mí. Ella aterrizó encima. A pesar de lo elegante que era, Blackie gritó alarmado cuando el escudo bajo sus pies se deslizó en el momento en que lo tocó. Ella tropezó y cayó hacia adelante, con los ojos muy abiertos cuando mi espada se clavó en su pecho. Lo había hecho. La había golpeado. Los ojos de Blackie brillaron dorados. Mi espada la atravesó, pero ella desapareció en una nube de humo, y el repentino peso en mi brazo me indicó hacia dónde ir. Miré en shock hacia los brillantes ojos amarillos, mientras la chica se posaba con un pie en mi antebrazo y el otro en mi hombro. No está nada mal, susurró, pero la habilidad pura siempre será un factor. Su daga se clavó en mi garganta. La parálisis me golpeó de inmediato y caí como un árbol talado, Blackie me montó hasta la mitad del camino antes de que ella saltara a tierra cerca. Vagamente oí a la señorita Godwitch gritar que el partido había terminado. También escuché la absoluta falta de aplausos. Quitaré la maldición, dijo la señorita Godwitch, agitando el brazo. Ahí debería poder moverse ahora, señor Ark. El calor me invadió cuando la maldición fue levantada, y mis músculos se contrajeron cuando recupere el control de ellos. Nunca fue una sensación agradable, pero probablemente mejor que ser apuñalada en la garganta. Me froté el cuello, pero rápidamente noté la mano que Blackie estaba extendiendo. Lo tomé con una risa. Bueno, eso no funcionó. No estoy de acuerdo. Lo hiciste bien. Pensaste en lo que yo haría y luego decidiste un plan para aprovecharlo. Eso es más de lo que nadie ha logrado contra mí. Mis ojos se entrecerraron. Fuiste suave conmigo. Podrías haber terminado la pelea en segundos. Tal vez, pero entonces no habrías aprendido nada. Blackie me dio una palmada en el hombro y se alejó. Buena pelea. Fue estúpido, pero no pude evitar sentirme un poco orgulloso de ello. Ella había sido suave conmigo, increíblemente, pero eso no me libró de mi sonrisa mientras saltaba y caminaba de regreso con los demás. Rubia aplaudió alegremente, junto con Pyrre y Nora, e incluso Ren asintió con la cabeza para felicitarme. Se sentía extraño que me elogiaran por haberme pateado el trasero, pero todos sabíamos que Blackie era fuerte. Waze, por supuesto, tenía que ser Waze. ¿A qué se debió todo eso? Ella no se esforzó mucho. Lo habría llamado más coqueteo que pelea. Ella me estaba dando una lección, me defendí, con las mejillas rojas. Además, ella no es así. No creo que Blackie alguna vez coqueteara con alguien. No lo sé, campeón, bromeó Jan. Pasa mucho tiempo contigo y te sigue la corriente. Sí, porque la cosé por toda la biblioteca, y no era como si aguantara alguien de notara atracción. Además, le pregunté tentativamente después de la búsqueda a Atlas, y ella dijo que no. Déjalo en paz, Jan, advirtió Pirra. Podrías encontrar tu propia vida amorosa antes de empezar a burlarte de los demás por la suya. Jan se encogió. Vaya, vaya, ¿de dónde viene todo esto? Me siento atacado aquí. Bien, dije, y luego me reí fácilmente. De todos modos, Blackie estaba tratando de mostrarme por qué mi plan para vencer a Torchwick era una mala idea. Supongo que usó este combate para mostrármelo. ¿Y qué encontraste? Preguntó Ace. Pensamos como pícaros, pero no somos pícaros. No podemos colarnos en su salón del grebio porque no sabemos cómo, y él nos vencerá si jugamos con él en su propio juego. Eso es evidente, pero es nuestra única opción. El personal no permanecerá allí por mucho tiempo, añadió Ren. Nuestra ventana de oportunidad es corta. Lo sé, dije. Creo que tengo un. Ruby interrumpió la conversación con un grito ahogado de sorpresa. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero metió la mano en su falda y sacó una piedra vibrante. Era el mismo que teníamos todos, permitiéndonos comunicarnos, pero no entendía cómo podía tener uno ya que estábamos todos aquí. Le di el mío a Velvet en caso de que sucediera algo, si se oyen. Le dije que solo lo usara si había una emergencia. Y había considerado oportuno usarlo para contactar a Ruby. No era el único preocupado y la falta de respuesta de Ruby no ayudó. Ella asintió con la cabeza y susurró a la piedra, mientras esperábamos con la respiración contenida. Bien. Waze exigió una vez que terminó. Hay un problema en el lodge, dijo Ruby. Velvet apenas podía explicarlo, estaba muy asustada y no puede mostrarse obvia con la arrestara. Lo que significaba que la logía estaba indefensa. Sabíamos que así sería, pero habíamos confiado en el hecho de que no se podía destrozar un edificio en ruinas. ¿Qué podría estar pasando para que Velvet entre en pánico? Ruby no tenía las respuestas y eso no ayudó a mi imaginación. Torchwick nos había adelantado otra vez. ¿Cómo? Los 40 minutos restantes de clase fueron los peores de mi vida. Barra, barra. Corrimos de regreso al salón del grevio tan pronto como terminó la lección. La gente gritó y se apartó del camino, y sé que la señorita Godwitch gritó una advertencia, pero estábamos demasiado asustados para escucharla. Lo único que importaba era que algo estaba pasando, otra vez, y necesitábamos descubrir qué. Ruby naturalmente se adelantó, pero lo alcanzamos después de 10 minutos, a tiempo para ver a Reaper mirando el logge en estado de shock. Mi boca también se abrió. Ha sido reparado. ¿Qué diablos está pasando? Gruñó Jan. Reparado, roto, reparado, este maldito lugar ya puede tomar una decisión. Los demás no fueron mejores. Reparado era un término fuerte, ya que estaba claro que el salón todavía estaba en un estado lamentable, pero las puertas de entrada habían sido colocadas y parecían nuevas, mientras que las ventanas estaban todas en su lugar. En el interior, pude ver que todavía había problemas, pero parecía que alguien se había esforzado para que al menos el edificio pareciera que no estaba a punto de caerse. Fue un escaparate y poco más. ¿Quién pudo haber hecho esto y por qué? Alguien viene, dijo Pirra. Fiel a sus palabras, un par de figuras se dirigían hacia nosotros. Eran mayores que nosotros y estaban cubiertos de polvo y señales de trabajo duro. Mis músculos se relajaron cuando me di cuenta de que eran la casta laboral, y los demás parecieron relajarse también. ¿Qué está pasando aquí? Le pregunté al protagonista, un carpintero. Trabaja como siempre, respondió el hombre con un fuerte acento campestre. Hicimos el trabajo como se nos pidió y también hicimos un buen trabajo. No fue fácil, y seré honesto amigo, hay más trabajo por hacer adentro. Este lugar es un basurero. Este basurero es nuestro hogar, dijo Waze. No se ofenda, mi señora. Solo lo digo como lo veo. Asentí a Ruby, quien rápidamente hizo retroceder a Waze antes de que pudiera causar una escena. Por dentro, mi mente daba vueltas, pero le sonreí al hombre de cualquier manera. Gracias por el buen trabajo. Pero tengo que preguntar. ¿Quién te pidió que hicieras esto? La fácil sonrisa del hombre desapareció. ¿Es eso una broma? Disculpe. No pienses que puedes hacerte el tonto conmigo, muchacho. Héroe o no, no soy un tonto y tengo derechos. No me dejarán engañar aquí. La repentina agresión me tomó por sorpresa y me quedé con la boca abierta. Afortunadamente, Yang se dio cuenta y rápidamente dio un paso adelante. Hola, dijo. Nadie está intentando algo así, así que ¿por qué no nos calmamos todos? Estamos un poco confundidos, eso es todo. Ella mostró una sonrisa e inclinó su cuerpo de la manera correcta para mostrar sus curvas. Al igual que los marineros de Kingsport, el carpintero rápidamente controló su ira y se rascó la mejilla. Lo siento, señorita, dijo con brusquedad. Supongo que los muchachos y yo acabamos de tener un día difícil. Tuve que enviarlos a casa porque teníamos que esperarlos a todos. Ya llevamos atrapados aquí una hora y mi estómago gruñe como una bestia salvaje. Sé cómo es eso, dijo Yang con un guiño. De todos modos, dijiste que te pidieron que comenzaras las reparaciones. ¿Recuerdas quién lo hizo? Sí, era él, dijo el hombre, señalando. A mí. Ha estado con nosotros en clase durante las últimas dos horas, dijo Yang. Oh, fue más temprano, muchacha. Creo que dijo que era el almuerzo, pero preguntó si podíamos hacerlo antes del final del día y nos prometió una bonificación si fuera posible. El hombre bostezó. Trabajamos duro, pero lo logramos. No es un trabajo fácil, te lo aseguro. Seis pares de ojos se volvieron hacia mí al instante y todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza. Por supuesto que no había hecho nada de eso. Había almorzado en la biblioteca con Blake, aunque ella no estaba aquí para confirmarlo. Los ojos de Yang se entrecerraron y se volvió hacia los hombres. ¿Estás seguro de que era él? Claro que sí, muchacha. Se presentó y puedo recordar la armadura, hasta el nombre y la clase flotando sobre su cabeza. Puede que me esté haciendo viejo, pero todavía no estoy blando de la cabeza. Definitivamente fue arco amarillo. Varios de los otros hombres que estaban con él estuvieron de acuerdo, asintiendo y susurrando que ellos también habían hablado conmigo y que les había indicado dónde y qué reparar. No lo había hecho, por supuesto, y lo dejé claro con un sutil movimiento de cabeza. Yo no había hecho ninguna de esas cosas, pero alguien que se parecía a mí aparentemente sí lo había hecho. De la misma manera, alguien que se parecía a Velvet había destrozado el odje cuando estábamos en nuestra búsqueda. Está bien, esto es extraño, dijo Yang. Él afirma que no lo hizo. Bueno, lo hizo, dijo el hombre, con la expresión oscurecida. Parecía que ni siquiera el encanto de Yang le iba a influir en él. Estábamos todos aquí, y más aún. Puedo traer 20, tal vez 30 trabajadores, y todos lo vieron y oyeron. He firmado pruebas. Me reveló un pequeño recibo y un contrato, que de hecho tenía mi firma. Fue casi perfecto. ¿Estás seguro de que no hiciste esto? Susurró Ace. Estaba con Black, lo prometo. ¿Por qué aceptaría esto? ¿Quién más conocería tu firma? Torchuit lo haría, dijo Ren, silenciándonos a todos. Jaune se registró como líder del gremio, si recuerdas. Tendría una copia de eso y acceso directo a los formularios que Jaune firmó. Maldita sea, entonces esto es obra suya. Parece que así es. Ren miró el contacto e hizo una mueca. Esto dice que acordamos pagar 7000 gravámenes, junto con un bono de 1000 por finalización anticipada. No tenemos ese dinero. Entonces no pagaremos, susurró Ace. Nosotros no reservamos esto. No podemos obligarnos a ello. Según esto, así lo hicimos. Ellos también tienen testigos y es casi seguro que acudirán al director si nos negamos a pagar lo que se debe. Entonces los enviamos a Torchuit. Él lo negará y los enviará de regreso. O directamente al director, lo cual no nos ayudará. Se me dio un vuelco el estómago mientras discutían y lanzaban ideas, mientras Yang intentaba desesperadamente mantener distraídos a los trabajadores. No tenía nada que decir ni nada que ofrecer, excepto el deseo de que se abriera un pozo y me tragara entero. Torchuit se había superado de nuevo. El trabajo consistía en hacer que el salón pareciera habitable, que probablemente era lo que alguien en nuestra situación habría hecho primero. Si estas personas acudieran a Glinda y Ospin, les creerían y se pondrían de su lado. A pesar del mes o dos ofrecidos, esto les obligaría a cerrarnos antes de tiempo. El contrato entraría en vigor. Torchuit nos arruinaría y nos despedirían en desgracia. Se terminó. Torchuit lo había hecho. Había dado el golpe final y en un momento en el que no estábamos preparados en absoluto. Incluso si no fuera yo, incluso si fuera alguien más haciéndose pasar por mí, ¿qué pruebas teníamos? Nadie creería que alguien fuera capaz de emularme tan perfectamente, hasta la clase y mi nombre flotando sobre mí. Era casi imposible. Jaune, ¿puedes regatear con ellos? Preguntó Pirra. Es nuestra única esperanza. ¿Cuánto tenemos? Tal vez tres mil gravámenes. ¿Regatear de ocho a tres? Eso era imposible. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí las piernas de madera, pero las obligué a avanzar. Estábamos jodidos. Estábamos condenados. Se terminó. ¿Hay algún problema? Preguntó el carpintero. No es tanto un problema, sino un inconveniente, dije, desviéndolo. Verá, es posible que necesitemos un poco de tiempo para hacerle el pago. Podemos cubrir casi la mitad por adelantado, pero ¿sería posible pagarle el resto mediante un contrato de crédito? La sonrisa del hombre desapareció. Nos dijiste que sería un trabajo en efectivo. Mis hijos necesitan que les paguen y no puedo cubrirlos con un contrato de crédito. Lo entiendo, peo. Pero nada, muchacho. Me contrataste cuando sabías que no podías pagar. Eso es lo que estás diciendo. No, no, no. Solo que el dinero no está disponible. Solo necesitamos un poco de tiempo para reunirlo. Miré a los demás desesperadamente, pero estaban tan perdidos como yo. Quizás podríamos vender parte de nuestro equipo, no todo, pero sí un poco. ¿Cuál, sin embargo? No se me ocurría nadie que pudiera permitirse el lujo de perder un arma. No hubo buenas respuestas. El carpintero no me dio ninguno. No puedo hacer eso, dijo. Tengo muchachos esperando el pago y no puedo pagar si no hay dinero. O desembolsas el dinero o voy al hombre a cargo y le hago pagar. Hay disposiciones para esto. Conozco mis derechos y he trabajado para Peacón antes. Apuesto a que sí. Es un buen trabajo el que has hecho. Deja de dar vueltas. Ya llevamos aquí una hora. ¿Dónde está nuestro dinero? No con nosotros. No lo teníamos y nada de lo que hiciéramos los satisfaría. Podía sentir a todos mirándome, la casta laboral desde el frente y mi gremio desde atrás. Todos esperaban que tuviera una respuesta. Yo no tenía ninguno. No tengo nada. Y, lo tengo aquí. La voz vino detrás del resto del gremio, quienes se separaron para ver quién había hablado. Los ojos ámbar me devolvieron la mirada y Black avanzó a grandes zancadas con un bolso de cuero colgado de un hombro. Su dinero, les dijo a los hombres, quienes retrocedieron asustados. ¿Cuánto cuesta? 8000 en total. Black no pestañeó y en lugar de eso buscó debajo de su armadura. Los hombres adultos retrocedieron, pero lo que sacó no fue una daga, sino una pequeña bolsa de cuero. Sacó algunas monedas y luego arrojó la bolsa al más alto de ellos. Hay, 8000 gravámenes en efectivo. Supongo que son suficientes para cubrir las reparaciones de nuestro salón del gremio. Oh, nuestro salón del gremio. Lo es, dijo el hombre, contándolo. Gracias a ti Jackie por tu patrocinio, añadió, mirándome con el seño fruncido. Cuando digas que necesitas tiempo para conseguir el dinero, deja claro si te refieres a semanas o minutos. Pensé que estabas intentando salir sin pagar. Ese sí, tartamudeé. Lo siento. Se fueron pacíficamente una vez que el gravamen se dividió entre ellos, con un comentario de que si necesitábamos sus servicios nuevamente, no teníamos más que llamar. No tenía idea de qué decir pero asentí de todos modos. No había podido quitarle los ojos de encima a Black desde que llegó. ¿Por qué? Pregunté cuando finalmente éramos solo nosotros ocho. No entiendo. Black suspiró y miró hacia otro lado. Levantó una mano para apartar un poco de cabello detrás de ella y no me miró a los ojos. Una vez dijiste que si alguna vez cambiaba de opinión acerca de unirme, tus puertas estarían abiertas. ¿Eso sigue siendo cierto? Barra, barra. Las palabras continuaron eludiéndome durante los últimos diez minutos, incluso después de que Black finalmente logró liberarse de un montón de agradecimiento por cortesía de Jan, Nora, Ruby e incluso Ren. Esto último podría haber sido porque Nora lo arrojó primero, pero en realidad no cambió nada. Black había salvado al gremio. Ella se había unido al gremio. Ella iba a hundirse con el gremio. Weiss le hizo un gesto a Black para que se sentara en uno de los sofás y Velvet le ofreció una taza de agua con timidez. Una vez que tuvo la oportunidad de beber, Weiss se cruzó de brazos y habló. Black, creo que hablo por todos nosotros cuando te agradezco por ayudarnos allí, pero estás muy consciente de lo que has hecho? Pinté una diana en mi espalda para Torchwick, dijo con facilidad. Weiss se tambaleó. Ve bueno, sí, exactamente. Has vinculado tu destino con el nuestro, al menos a los ojos de Torchwick. Este fue otro intento más de expulsarnos de Beacom, y el más agresivo hasta ahora. ¿Estás seguro de que quieres ir? Continuar con esto? No es demasiado tarde para echarse atrás y decir que simplemente nos debía el dinero. Estoy bastante contento con esta decisión. No podía permanecer en silencio. Mis manos golpearon la mesa y mi voz se elevó. ¿Por qué? Yo preguntí. ¿Por qué hacer esto? Black, estás loco. No eres parte de esto y no tienes que serlo. Lo hago. Lo soy. ¿En qué manera? Es difícil de explicar. Entonces intenta. No puedo. Se me escapó un gruñido mientras me agarraba la cara con una mano. Esto era estúpido y sus respuestas evasivas no facilitaban las cosas. No deberías estar haciendo esto. Es posiblemente la decisión más tonta que hayas tomado. Ni siquiera a la mitad, dijo Black. He tomado mi decisión. Si necesito ser un asesino tonto, entonces lo seré. No eres alguien que hable de no tomar decisiones inteligentes. ¿Cuándo pasó a hacer esto acerca de mí? Lloré. Está bien, está bien, cálmense ustedes dos. Jan caminó entre nosotros dos y colocó sus manos sobre mi hombro para empujarme hacia Nora. El bárbaro pasó un brazo alrededor de mi hombro, pero obviamente tenía la intención de sujetarme. La miré con el seño fruncido y me crucé de brazos. Black, dijo Jan. Aún tiene razón, incluso si está siendo un idiota al respecto. Esto es peligroso. Estás realmente seguro de que quieres enredarte con nosotros. He tomado mi decisión. Incluso si me echara atrás ahora, Torchwick me atacaría. Tiene razón, Jaune, dijo Jan, mirándome. Lo reconocía sintiendo de mala gana. Entonces, bienvenido al gremio, dijo Waze, sonriendo. Ofrecería más a modo de presentación, pero conoces a todos y también sabes que la situación no es exactamente buena. Entonces Brie. ¿Qué pasó allí? Esos trabajadores afirmaron que Jaune se acercó a ellos durante la hora del almuerzo, donde los contrató para realizar reparaciones extensas en el salón del gremio. Jaune afirma que estaba contigo. Lo era, confirmó Black. Se quedó conmigo durante toda la hora. Eso provocó un murmullo entre el resto de ellos, e incluso si me hubieran creído la primera vez, todavía era una noticia inquietante. De alguna manera, Torchwick había logrado imitarme perfectamente, lo cual no solo era improbable, sino completamente imposible. Mi amuleto podría cambiar el aspecto de la clase sobre mi cabeza, pero eso fue todo lo que cambió. Eso no me convirtió en un caballero, y ningún disfraz podría convertir a alguien en Jaune en el caballero. O habían estado mintiendo o algo estaba en marcha, y no pensé que esos tipos tuvieran la confianza suficiente para mentirle a héroes. Estas son malas noticias, pero supongo que prueba que alguien podría haber emulado a Velvet cuando dañaron el salón, dijo Pirra, señalando al Fauno aún magullado. Es un problema porque podría volver a suceder, dijo Ren, y pronto. Torchwick se está desesperando, aunque no estoy seguro de por qué. Esto es dos veces que lo golpearon en dos días, y si es cierto, golpeará de nuevo mañana. Podría ser mucho peor. Podría ser algo que no podamos manejar, y no siempre habrá un benefactor generoso que nos ayude. Mi gravamen está casi agotado ahora, dijo Black. Tuve 10.000 salvos. Entonces, no habría más salvaciones si algo como esto volviera a suceder. Peor aún, Black se había interpuesto obstinadamente entre nosotros y probablemente enfrentaría repercusiones por ello. Gruñí y apreté los puños. Necesitamos poner fin a esto y rápido. Bueno sí. Jan se cruzó de brazos. Ese era el objetivo de colarse, pero dijiste que no funcionaría. Sin embargo, ahora que Black está aquí. El asesino rechazó la idea. Todavía no funcionará. No funcionará porque todavía estamos jugando contra Torchwick en su propio juego, dije. Incluso después de que dijimos que no lo haríamos. Piénselo, nos hemos concentrado en tratar de superar esto según las reglas, y eso no funcionó porque él estableció las reglas. Entonces decidimos intentar vencerlo por colándonos en su gremio, pero somos nosotros tratando de superar a un pícaro. Nunca funcionaría. La frente de Ren se arrugó. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Necesitamos vencerlo de una manera que él no vea venir. Necesitamos hacerlo inesperado, algo que él nunca habría considerado y de lo que no podría defenderse. Seguimos tratando de vencerlo como un pícaro. Pero, en cambio, deberíamos obligarlo a luchar según nuestros términos. No me va a gustar esta idea, dijo Waze. Puedo decirlo. Ella no lo era, y yo tampoco, pero no quedaba nada más. Pensé como un pícaro y vi su debilidad. Quería engañarnos con las reglas y estrangularnos con ellas. Ya había considerado romperlos colándome en su gremio, pero éramos nosotros tratando de ser pícaros, y como dijo Vlaque, no lo éramos. Éramos héroes. Más específicamente, éramos un grupo de héroes cuerpo a cuerpo con un mago. Éramos combatientes de primera línea. Éramos directos, éramos agresivos. Estábamos preparados para la acción abierta. Tomé una respiración profunda. Sugiero que ataquemos a TRE directamente. Afuera, a lo lejos, cantaba un pájaro. La habitación estaba tan silenciosa que podía oírlo. Estás loco, susurró Waze. Has roto. No, escúchame. Necesitamos revelar que es Torchwick, y no tenemos mucho tiempo antes de que roben el bastón. Ya íbamos a irrumpir en su salón para intentar encontrarlo y luego usarlo como prueba. Para salir del apuro. Bueno, esto es lo mismo. Excepto que estás sugiriendo que ataquemos a otros miembros de Beacon. Seremos expulsados. De todos modos, nos iremos en cuestión de días, si Torchwick se sale con la suya. Ren murmuró. ¿Qué? Ren, estás diciendo que estás de acuerdo con su idea. Ren se encogió de hombros ante el mago, su expresión era suave. No estoy diciendo que sea un buen plan, pero es todo lo que tenemos. Torchwick no esperará a que se nos ocurra algo mejor. Seremos removidos en unos días, tal vez dentro de 24 horas. También podríamos caer con una pelea. Ahí, rendí. Nora chilló, envolviendo al monje en un abrazo. Estoy tan orgulloso ahora mismo. No tenemos muchas opciones, Waze, susurró Ruby. No quiero hacer esto, pero tendremos más posibilidades de que funcione que si intentamos colarnos. Si encontramos al personal antes de que los profesores nos encuentren a nosotros, tendremos pruebas, dijo Yang. Si no, entonces claro, nos expulsarán, pero saldremos de todos modos una vez que Torchwick nos quede sin efectivo. No sonreí cuando todos aceptaron la idea. No sonreí porque era un plan terrible lleno de desesperación y más optimismo del que realmente merecía. Sin embargo, era posiblemente lo único que tomaría a Torchwick con la guardia baja, y solo entonces porque era un plan ridículamente estúpido. Hay un problema, dijo Blackie, llamando la atención nuevamente hacia ella. Has olvidado la otra lección de nuestro entrenamiento, Haune. Está muy bien tomar a alguien con la guardia baja, pero aún necesitas ser lo suficientemente fuerte para sacar provecho de ello. Incluso cuando me tenías a tu merced, simplemente no fueron lo suficientemente rápidos ni fuertes para vencerme. Lo mismo sucederá aquí. Lo sé, es por eso que hay una segunda parte en este plan. Uno a uno, no podría vencerte, pero las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tenido más gente conmigo. Los ocho eliminamos a Merlot, aunque con un poco de ayuda de gente más fuerte que nosotros. Exactamente, dijo Blackie. Victor y Kaedin eran mucho más fuertes que nosotros, y Penny también. No tenemos a nadie así para ayudarnos. No lo hacemos, dije. Pero podríamos, por el precio correcto. Todos me miraron. Con más confianza de la que realmente sentía, caminé hacia las ventanas y aparté las cortinas hechas jirones. La luz del sol entró a raudales, y poco a poco se reveló la silueta de Beacon. Antes de eso, sin embargo, y todavía dentro de los límites de la sección Guild City de Beacon Academy, había un enorme castillo de piedra. Era el que Coco me había señalado. Era el gremio de mercenarios. Y nuestra última esperanza. Y entonces Blackie se unió al gremio, por razones que solo ella conocía, pero otros lo insinuaron con movimientos de cejas y silbidos hacia Jaune. Y se tramó un nuevo plan, mucho más desesperado, pero también alineado con sus habilidades y capacidades. Un plan directo, un plan temerario, un plan desesperado. Una guerra de gremios. Ese sería el nombre del tercer libro, para quienes lo estaban esperando. Destino Forjado Libro 3. Guild Wars. Próximo capítulo. 7 de agosto. Patreon.com. Barra oblicua. Corazón.